Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4179 para este sábado 26 de marzo. Supervisan nuestros sorteos delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com. Y muy atentos ganadores. Dorado Mañana, aquí está su número, está jugando nuestra balotera, vamos a ver, vamos a leer el número, vamos a esperar que pase, que suba la balotera a la tercera posición. Perfecto, muy bien. El número es 8, 8, 4, 0, 8, 8, 4, 0. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal, recuerde, el chance legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz día. Feliz día. Feliz día.